En esta oportunidad voy a explicar un tema que tiene que ver con el 1.7 propiedad asociativa de la suma. Para poder explicar este tema chicos y chicas, hay que tener presente de que en una suma con varios sumandos, aunque cambie el orden del cálculo, el resultado es el mismo. Como por ejemplo, para poder explicar esto, pues venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Utiliza la propiedad asociativa para facilitar el cálculo de la siguiente suma. Y tenemos lo que es aquí 3 sumando. Ahora, alguien podría haberlo hecho, sumar el orden de izquierda a derecha. O sea, primero estos dos y luego lo que nos dé como total de la suma de estos dos, le vamos a sumar el siguiente que sería 12. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos encontrando lo que es el total de esa suma. Pero si viene alguien y le quiere cambiar el orden, se darán cuenta de que el cálculo es el mismo. O sea, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Y cómo le vamos a cambiar el orden? Sencillo. Lo vamos a cambiar de la siguiente manera. ¿Qué te parece mi asistente si venimos nosotros y le ponemos paréntesis aquí? Que estoy indicando que vamos a sumar primero este. Por lo tanto, estaríamos volviendo a copiar el 5 más, ¿y cuánto es 8 más 12? Ese va a ser igual a 20. Y esto aquí va a ser igual. Y luego podemos decir nosotros que 5 más 20, ese sería 25. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando el literal A. Ahora, continuando con la explicación, pues en el literal B no podemos echar el mismo piquete. Si los chicos vienen, como ya ellos saben, de que el orden de la operación es como de izquierda a derecha, sumando primero estos dos y luego lo que nos dé como suma, sumar este último y así obtuviéramos el total de esta suma. Ah, pero si venimos nosotros y aplicamos lo que es la propiedad que, en este caso lo que es la propiedad asociativa, la que nos dice de que cambiando el orden, el cálculo siempre va a ser el mismo. O sea que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si venimos nosotros y ponemos paréntesis aquí a estos dos, eso significa que este lo voy a volver a copiar más y vamos a sumar lo que es esta suma, que sería 14 más 6, sería cuánto es 8 más 20. Ah, eso va a ser igual a 28. Por lo tanto, la respuesta del literal B nos va a quedar ya aplicando lo que es la propiedad asociativa, 28. Ahora, en el literal C podemos cambiarle el orden a mi asistente. ¿Cómo? Bueno, como nos dice ahí la propiedad asociativa, ¿verdad? ¿Qué te parece si empezamos primero a que nosotros vengamos y decimos lo siguiente, verdad? Bueno, venimos nosotros y podemos hacer lo siguiente. Vamos a efectuar la suma. ¿Qué te parece si sumamos este con este? Bueno, hagámoslo pues. ¿Cuánto es 18 más 14? Bueno, eso nos va a dar prácticamente 4 más 8 sería 12. Pongo 2, llevo 1. 1 que llevaba más 1 es 2, más 1 es 3. Luego le voy a sumar los 16 y eso va a ser igual, ¿cuánto? 32 más 16 y eso me va a dar cuánto, veamos. 2 más 6 es 8 y 3 más 1 es 4. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso del literal D, bueno, podemos nosotros echarnos el siguiente piquete, ¿va? ¿Qué te parece si venimos y cambiamos el orden? ¿Cómo? Bueno, pongámosle paréntesis a este pues y vamos a decir 21 más y vamos a sumar aquí, ¿cuánto es 38 más 9 o 9 más 38? ¿A qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 47. Luego vamos a sumar aquí, chicos y chicas, 1 más 7 es 8 y 2 más 4 es 6. Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar, ¿cuánto, mi asistente? 68. Ahora, en el caso del literal E, ¿qué te parece si venimos nosotros y ponemos el paréntesis? Aquí, mi asistente, hagámoslo pues. Y vamos a efectuar lo que es esa suma. O sea que vamos a volver a copiar el que tenemos aquí, que es más 17. Ahora, vamos a sumar aquí para ponerlo aquí. ¿Cuánto es 8 más 2? Es 10. Pongo 0, llevo 1. 4 más 5 es 9 y una que llevaba 10. Sería 100. ¿Y cuánto es 100 más 17? Eso nos va a dar como respuesta 117. Continuando con la explicación, pues, en el literal F, pues, podemos aplicar lo que es la propiedad asociativa, cambiando el orden. ¿Cómo? ¿Qué te parece si venimos nosotros y vamos a poner el paréntesis aquí? Bueno, entonces decimos aquí 98 más, y aquí vamos a sumar, ¿verdad? 5 más 5 es 10. Pongo 0 y llevo 1. 3 más 6 es 9 y una que llevaba 10. Me va a dar 100. Ahora, ¿y cuánto es 98 más 100? Eso nos va a dar 198. Continuando con la explicación, pues, en el literal G, podemos decir nosotros lo siguiente. Venimos nosotros y podemos plantearnos de la siguiente manera. Vamos a agregar aquí el paréntesis, mi asistente. ¿Qué te parece? Entonces, bajamos aquí el 55 más, y luego vamos a sumar aquí. De esa forma estamos aplicando lo que es la propiedad asociativa, la cual nos dice de que una suma con varios sumando, que aquí lo tenemos, que eran 3 sumando. Aunque cambie el orden del cálculo, el resultado es el mismo. Hay que tener presente eso, mi asistente. Ahora, entonces decimos aquí, 5 más 5 es 10. Pongo 0 y llevo 1. 2 más 7 es 9. Y una que llevaba 10. Me va a dar 100 a la hora de sumar 25 más 75. Luego, podemos decir nosotros que esto es igual, 55 más 100, y eso nos va a dar 155. Y para terminar de explicar ya lo que es esta primera parte del tema, pues, se darán cuenta que tenemos lo siguiente. No hay que perder de vista de que en una suma con varios sumando, que aquí tenemos 3 sumando, aunque cambie el orden del cálculo, el resultado es el mismo. ¿Cómo lo vamos a cambiar, mi asistente? ¿Qué te parece si venimos nosotros y agregamos aquí un paréntesis? ¿Verdad? Entonces, estaríamos cambiando el orden de qué? En este caso, cambiando el orden del cálculo, ¿verdad? Entonces, venimos nosotros y decimos, bajamos el 23 más, ¿y cuánto es 17 más 83? Ah, eso nos va a dar 100. Luego, podemos decir aquí que el 23 más 100, eso nos va a dar como respuesta 123. Y esta sería la respuesta del literal H. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.